NAMASCAR 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 Mi nombre es Dada Yapa Mantra y hoy te quiero hablar de algo diferente. Yo conozco muchas cosas de ti, pero muchas, ni siquiera te imaginas cuántas cosas conozco. Yo sé que tú lloras, yo sé que tú te desesperas, yo sé que tú puedes ser feliz, alegre, que te gustan los dulces, que te gustan las cosas, la fruta o la cosa salada o muchas otras cosas. ¿Y por qué sé todo eso? Porque yo también me gustan. Me gustan porque yo soy humano, como tú. Entonces, estas cosas nos hacen muy similar, porque todos somos humanos, somos similares. Ahora, yo sé otra cosa mucho más importante, que es lo que tú quieres de verdad. Tal vez ni siquiera he pensado en eso, pero yo sé que quieres. Yo sé que tú quieres dos cosas principalmente. Uno es la paz, una tranquilidad enorme en tu mente. Y dos es la felicidad. Si tú lo piensas, todo, todo lo que tú haces es por ser feliz. Y si me gusta este carro de alta gama, ¿por qué me gusta? Porque me da una sensación de velocidad, de ser importante. ¿Y por qué eso? Porque eso me hace feliz. ¿Por qué quiero comer? Porque tengo hambre. Y cuando tengo hambre me siento satisfecho. ¿Y por qué? Porque me hace feliz. Entonces, todo este tipo de necesidad, toda la necesidad humana, se acaban o se cierran en la palabra felicidad. Y la felicidad es lo que todos nosotros queremos. Entonces, para llegar a esta felicidad, ¿cómo vamos a llegar a esta felicidad? Una vez estaba un discípulo muy evolucionado y se acercó al maestro y le dijo Maestro, yo quiero ser feliz. Quiero la felicidad suprema. El maestro lo miró y le dijo Muy bien, vete y piensa profundamente qué que te para a lograr esta felicidad. Y el maestro, el discípulo se fue y buscó y buscó en su mente, pensó, se relajó, meditó y regresó y le dijo al maestro Maestro, nadie me para por eso. El maestro dijo Entonces, en ese momento el discípulo llegó a la realización final. Simplemente tenía el último saltico para llegar allá. Ahora, tal vez para nosotros no va a ser lo mismo y no va a ser tan feliz. Pero lo que pasa es que todo depende de nosotros si nosotros queremos llegar a esta felicidad o no. Cuando nosotros nacemos y aquí está la buena noticia, la mala noticia nacemos con ya algunas cosas predeterminadas. El nuestro ADN, quién son nuestros padres, qué tipo de enfermedad podemos tener en nuestra vida, qué tipo de energía vital nosotros podemos tener. todo ese tipo de cosas son más o menos el 50%. Pero el otro 50% depende muchas cosas de la educación que nosotros recibimos, del ambiente donde crecemos, de muchas cosas que hacemos. Y el otro 40% es cómo nosotros manejamos nuestra vida, cómo nosotros la elegimos, qué vamos a hacer en nuestra vida para llegar a esta felicidad. Entonces, cuando uno sabe o entiende que esta felicidad es como una sensación maravillosa, es como una satisfacción, un sentir, un sentirse bien, sentirse pleno, sentirse contento todo el tiempo. Tú no debes decir, yo soy feliz. Simplemente lo siente, lo sabe. Es así. No puede explicar algo que es más allá. Porque la felicidad está en cada uno de nosotros. Solamente que ha estado cubierta, va bien, de todas las creencias que nos ha impuesto, de todos los sufrimientos, de toda la opinión de los demás, de la educación que nos han dado, de todas las cosas. Entonces, han cubierto esta felicidad que tenemos y ya ni siquiera nos entendemos, ni siquiera sabemos que somos felices. Entonces, cuando a veces salimos un poquito y sentimos un poquito de felicidad, uy, qué bonito. Pero nosotros podemos llegar a esta felicidad todo el tiempo. Ahora, hay dos tipos de felicidad. Hay la felicidad relativa, finita, y la felicidad suprema, la felicidad infinita. ¿Cuál es la diferencia? Pues, abismal. Dicimos que yo deseo tener una finca o yo deseo tener un carro de Alca Gama o tener un avión privado. Esa es una felicidad relativa. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo me va a durar esa felicidad? Un tiempo. Es como cuando yo compro cualquier cosa nueva. Al inicio me da como alegría, felicitad, no sé, un suéter, un zapato, una casa. ¿Cuánto tiempo dura? Dos meses, tres meses, un poquito. Y después se vuelve una casa, un zapato, un suéter. Es como muy normal. ¿Por qué? Porque algo finito, como un suéter, una casa, un zapato, un carro, no puede dar algo infinito que es más allá de la mente. No lo puede dar. Entonces, ¿por qué? Porque todas esas cosas se terminan. Pero no estamos hablando solamente del suéter o de los zapatos del carro. Estamos hablando también de las personas. Puede ser de tu pareja. Puede ser de tus hijos. Tu mamá. Muy bien. Son personas finitas. Se acaban. Se van. Se mueren. Tú mismo te mueres. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, las relaciones se deben romper. Entonces, toda esa felicidad ya acaba. Y por esa felicidad, nosotros, ¿qué hacemos? Eso es como funciona con nuestra mente. La mente quiere poseer las cosas. Yo no quiero gozarla. No. La quiero poseer. Más ego tengo, más debe ser mío. Yo no me puedo gozar de una finca como esta. La quiero... Debo ser el dueño de esa finca. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo a poseer, empiezo a buscar. Y cuando lo tengo, la mente está satisfecha. ¿Y qué hace? Vuela por otra parte. Y va a buscar. No. Ahora quiero la otra finca. Ahora quiero el otro carro. Quiero la otra mujer. O el otro hombre. ¿Sí? Entonces, y la mente, esa es su característica. Busca todo el tiempo. Y busca todo el tiempo, ¿por qué? Porque está buscando felicidad. Pero, considerando que está buscando hacia afuera, hacia afuera, no la encuentra. ¿Por qué? Porque se cansa muy pronto de cualquier cosa que está hacia afuera y va a buscar más. ¿Sí? Entonces, esa es la búsqueda de los seres humanos. Todo el tiempo estamos buscando esta felicidad. Ahora, hace miles de años, un grupo de sabios entendió que esta felicidad se debe buscar hacia adentro. Entonces, como de aquí hacia aquí, hacia afuera, miramos hacia adentro, empezamos a buscar. Y aquí es donde encontramos nuestro ser, nuestra conciencia. Y con este conocimiento, ya vamos a ver una belleza interna totalmente diferente que la felicidad hacia afuera, la felicidad relativa no nos puede dar. Y esta es la búsqueda de la espiritualidad. La espiritualidad es simplemente eso. No se, ¿cómo se llama?, convencer o confundir de palabras raras. No, la espiritualidad es simplemente la búsqueda del infinito, la búsqueda de la felicidad infinita. ¿Ok? Cuando se habla del misticismo, el misticismo es simplemente un puente entre tú aquí y la felicidad infinita acá. Entonces, este puente se llama misticismo. Entonces, cualquier persona que está buscando la felicidad infinita es un místico. No debe ser San Francisco. Debe ser simplemente todos nosotros podemos ser místicos. Ahora, eso es muy fácil entenderlo intelectualmente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hay muchas cosas que nos ayudan, pero hay dos tipos de conocimientos. Dos. Uno, todo lo que te lleva a la felicidad suprema. Todo. Lo otro, todo lo que no te lleva a la felicidad suprema, que puede ser útil o inútil. Ejemplo, es muy útil manejar un carro, saber usar un computador, manejar una cámara, saber tomar un avión, hacer muchas cosas. Eso es muy útil en la vida, claro. Pero eso me lleva a la felicidad suprema. No, es útil. Pero hay muchas cosas inútil. Me miro una telenovela de dos horas, después que he tomado mucho, he comido mucho y eso es espectacular, pero es inútil. Me hago, me vuelvo un campeón de videojuegos, que me paso no sé cuántas horas, que son adictivos, al día y aprendo muchas cosas y me vuelvo el campeón de mis videojuegos. Eso es muy útil, es inútil. Eso ni me lleva a la felicidad ni me hace crecer. Entonces, la cosa es encontrar el conocimiento que no cambia. ¿Eso por qué no cambia? Porque la búsqueda de la felicidad, como hace diez mil años, va a ser en diez mil años o ahora, es siempre lo mismo. Los seres humanos buscamos la felicidad. La felicidad es intrínseca en nosotros. Nosotros queremos ser felices. Esa es la propensidad más fuerte y primaria de todos los seres humanos, ser felices. Ok, ahora, ¿cómo vamos a buscar esta felicidad? ¿Por qué? Porque debe haber una fórmula. Porque es posible que la civilización humana ha llegado en quince mil años, de los últimos quince mil años, hemos aprendido muchas cosas, tenemos civilización antigua que descubrieron muchas cosas y tenemos una tecnología de la vanguardia que nos permite ahora de vernos. ¿Y cómo es posible que no hemos encontrado esta felicidad? Sí la hemos encontrado. El punto es que nadie nos ha dicho que ya está. ¿Por qué? Porque un sistema capitalista nos está bloqueando. La gente no quiere, ese sistema no quiere vernos felices, nos quiere ver infelices, nos quiere ver asustados, bajo control, con deudas. Es enfermos. ¿Va bien? Ahora, una persona feliz no le sirve al sistema. Porque una persona feliz piensa, empieza a decir, hey, esto aquí no funciona así. Necesitamos cambiar esta cosa que cómo va, mira cuánto sufrimiento en el mundo. Necesitamos cambiar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En dos maneras. Una es creciendo nosotros espiritualmente, físicamente y mentalmente. Uno. Y dos, sirviendo a la humanidad. No hay otras. Pues, son dos bloques. Uno es mío mismo y el otro, los demás y la humanidad. Incluyendo la Tierra, incluyendo este planeta, incluyendo todos los sufrimientos que tenemos nosotros juntos porque estamos destruyendo este planeta. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esta serie de videos, el blog, la página de Facebook, todas esas cosas? Es crear, despertar o hacer entender, sacudir, hacer pensar. Eso es todo. Yo no vengo aquí a decirle, me lo he dicho, no estoy vendiéndole nada. ¿Por qué? Porque no me interesa venderle nada. Yo ya lo tengo todo. Estoy muy bien. No tengo la felicidad suprema de llegar allá, pero estoy muy, muy bien. No tengo eso, no tengo esa necesidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Imaginamos que el ser humano es como un triángulo físico, mental, espiritual. Físico, mental, espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la parte física? Muy sencillo. Cuerpo. Eso lo tenemos común entre todos nosotros, porque en este triángulo que vamos a ver, aquí no hay el musulmán, o el judío, o el negro, el blanco, el amarillo. Hay el ser humano. Hay el ser humano. Somos todos iguales en eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo vamos a mejorar, a perfeccionar nuestro cuerpo, nuestra parte física, nuestra parte mental, liberando nuestra mente, porque nuestra mente está atada, tiene miedo, tiene dificultad, tiene confusión. ¿Cómo vamos a liberarnos de eso? Pues, simplemente liberarnos de muchas cosas, de muchos dogmas, de muchos miedos, que nos han puesto desde niños, y que todavía nos imponen. Tenemos mucha confusión. Es como si nosotros llegamos aquí a esta tierra, ¿va bien?, y no tenemos el libreto de instrucción. No lo tenemos, el manual de instrucción. Entonces, estamos más perdidos, porque no sabemos cómo usar esta vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en la parte mental, entender qué es la mente, cómo funciona, cómo la podemos convencer, ayudarnos a ser feliz. Y la última parte es la parte espiritual, ¿ok? Entonces, en la parte espiritual vamos a ver cuál es una ciencia para llegar a esta consciencia infinita, a esta felicidad infinita. Eso es todo. Entonces, vamos a, esto es como el primer video, tanto para abrir un poquito, como pasa, abrir boca, como se llama así. Pero, vamos más y más a grabar videos, que espero les gusten. Entonces, si quieren suscribir al canal, les llega directamente la comunicación, o nos siguen en el blog, que hay un blog, le ponemos ya abajo de este videito, el blog, toda la dirección. Está un grupo en Facebook donde hacemos preguntas, ¿está bien? ¿Por qué? Porque necesitamos entendernos. Mi motivación de estar aquí hoy, en frente a ustedes. Mira, yo soy un criticón de la red social, pero un criticón. ¿Por qué? Porque me di cuenta de una cosa muy sencilla, que todo el mundo estaba con la nariz mirando abajo, en un celular. Y yo decía, esta gente, ¿cuándo vive? Y el año pasado me di cuenta, o pensé, digo, y si yo estoy de la otra parte del celular, ¿se le podemos pasar este conocimiento a través de las redes sociales? Pues espectacular, eso es lo que yo quiero. ¿Y por qué lo quiero? Porque yo noto que muchísimas veces ustedes son explotados. Son explotados, son utilizados por gente que simplemente quiere su platica y lo quiere controlar y lo quiere asustar. Entonces, lo que yo voy a hacer, mi función en particular, va a ser hacerlo pensar y sacudir. Eso es todo. Y espero que nos podamos comunicar más, porque esa es la idea. Ahora, yo he tomado como la determinación de hacerlo y lo vamos a hacer. Muchísimas gracias y al próximo video. Namaskar. Gracias. Gracias.